Ecuador TV y Johnson Productions presentan 593 Ecuador. Muy bien, aquí estamos en vivo y en directo de nuestros estudios en Nueva York y si no me creen, chequen la hora, son exactamente las 8 de la noche acá, las 7 de la noche en el Ecuador, pero no deberíamos decir que estamos en vivo porque hay una demora, un delay de 4 horas. Entre lo que yo hago en Nueva York y llegar hasta sus hogares en el Ecuador, quiero mandarle un saludo, tengo muchas personas que me dicen que siempre están pendientes del programa en todas partes del Ecuador y quiero mandarle un saludo a don Ángel Pacheco y a Emperatriz Vázquez que estoy seguro están sentados al frente de su televisor en este momento en vivo y en directo. Esta ha sido una semana de muchos eventos, algunos trágicos, algunos no trágicos, unos optimistas, por ejemplo, está visitando la ciudad de Nueva York, mejor dicho, los tres estados, la zona triestatal en los Estados Unidos, la Virgen del Cisne. Mañana hay una gran presentación con la Virgen del Cisne, fue una semana trágica en lo que se refiere al terremoto de México que causó la pérdida de vidas humanas y grandes pérdidas materiales y no hablemos del terremoto, perdón, no hablemos del huracán María sobre Puerto Rico. Eso fue algo realmente calamitoso, todavía están pagando las consecuencias, parece que van a estar sin luz por algunos meses, eso es algo que tiene preocupado no solamente al pueblo de Puerto Rico, sino al gobierno central de los Estados Unidos y ojalá que actúen rápidamente para resolver ese problema. Entre las cosas optimistas estuvo la canciller del Ecuador en las Naciones Unidas, tuvimos la oportunidad de escuchar su presentación sobre un tema en el cual está trabajando a nivel internacional y se fue para París precisamente hoy para continuar ese trabajo. Me quedé favorablemente impresionado de ver que ella puede hablar fluidamente tanto en español, en inglés como en francés, que nos permite tener representaciones latinoamericanas de gran altura en el ámbito internacional. Como ustedes saben, el presidente Lenín Moreno también estuvo en la ciudad de Nueva York en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, anoche tuvo un pequeño diálogo con la comunidad aparte, la comunidad ecuatoriana en la ciudad de Nueva York, hubiéramos querido que fuera más gente pero el espacio era reducido y su tiempo era bastante apretado, su agenda muy apretada, solo pudo dar entrevistas a la BBC y si no me equivoco a la televisión rusa. Muchas personas queríamos conversar con él, pero nos dijeron que será en la próxima ocasión. Mucha gente quiere saber, bueno, cómo fue el cambio de ser candidato, ahora presidente y la gente aquí de Nueva York y de la zona triestatal y todos los Estados Unidos quieren saber más de lo que viene en el futuro cercano. Vamos a continuar diciéndoles que este trágico incidente de México, yo sé que están preguntándose qué le pasó al dedo, después les cuento, distrae. Nos vamos a México con nuestro equipo mañana, nos vamos a cubrir durante una semana esa trágica situación que vive el pueblo mexicano, queremos encontrar también los bomberos ecuatorianos que están ayudando a remover escombros y a salvar vidas y queremos ver y compartir ese dolor con ustedes. También quisiera decirles a mis amigos, particularmente a algunos que me escriben en Facebook, que estos viajes, particularmente este viaje de mañana a México, no le cuesta un centavo al canal. Este viaje lo estamos haciendo gracias a aportes de mis oficiantes, como es la doctora Cintia Lama y su centro de servicios médicos hispanos, Expresito Carga, y un amigo que se llama Luis Vera, que automáticamente, cuando yo les digo que necesito viajar por una cuestión de estas sociales, ellos ponen el dinero. Entonces, para que ustedes sepan que esto no son viajes ni de placer ni de lujo y estamos cumpliendo con la obligación que pensamos que tenemos en este momento. Quiero agradecer muchísimo, muchísimo. Después les cuento de la imprenta donde hicimos las credenciales de las personas que nos van a ayudar y les vamos a mandar saludos a ellos también, porque está de cumpleaños Alejandro Solar, uno de los productores que nos va a recibir en México y estoy seguro que nos está viendo a través de la señal. Miren ustedes que nos pueden ver en vivo en cualquier parte del planeta en este momento. Si no tienen Direct TV o no tienen la señal en vivo del Ecuador a través de la señal de Ecuador TV, ustedes van a su computador, a su teléfono y ponen, en vez de poner www, ya no hay que poner eso, ponen ustedes ecuadortv.es, nada más. No necesita cable, no necesita antena, puede ver el programa completamente y todo el canal en su teléfono celular. También le quiero mandar saludos a Caranda Correa, que nos va a ayudar muchísimo con su experiencia periodística y en la producción. Y me llevo conmigo a mi hijo adoptivo, a Oliver Lara, que tengo que agradecerle muchísimo porque es uno de los jóvenes que tomamos cuando recién salió de la universidad y se ha convertido en un elemento central de este programa a tal punto de que ha rechazado una oferta grande de ir a hacer cine en Hollywood para quedarse con nosotros en 593 Ecuador. Es serio, es serio, eso es muy serio. Esperamos poder cumplir sus expectativas de vida y darle los retos que merece en la vida que le queda por delante, mucha vida por delante. Y eso se lo agradezco de corazón y sé que esa responsabilidad la comparte también con su esposa Majo, a quien le deseo también mucho éxito en la vida, ahora que van a tener la ciudadanía norteamericana. Bueno, vamos a comenzar inmediatamente. En el programa de hoy estaremos, en parte estaremos en México, en Tellahualco, la ciudad donde nació el que compuso la canción de Cielito Lindio, Lindio, Cielito Lindo. Estaremos en un cementerio celebrando el Día de Difuntos, hablando con parientes que están celebrando. Estamos haciéndole un tipo de homenaje a México. Además de eso estaremos conversando en Nuevo México, del lado americano, con una pareja de zaraguros, bueno, mitad zaraguros, mitad norteamericanos. Él es Salvador y Gabriela Maitas. Gabriela es americana y Salvador es zaraguro. Vamos a hablar con Gloria Cedillo en Cuenca, sobre el famoso mercado del 10 de agosto en Cuenca. Y les compartiré algo que hicimos cerca de la isla Mariana, la isla Mariana Miller, en el oriente ecuatoriano, donde la paz y la tranquilidad es impresionante. Comencemos inmediatamente entonces, arrancando con nuestra primera nota. Vamos a Tellahualco en México y vamos a probar un chapulín colorado, entre algunas otras cosas que nos brindaron en ese bello país. Desde la capital mexicana salimos en automóvil dirección oriente, absorbiendo colores, texturas, sabores y aromas a lo largo de la carretera, hacia el poblado de Tullehualco, que como tantas localidades mexicanas, tiene sus características propias y muy especiales. En el centro de su plaza cívica está el famoso kiosco, que más bien parece una plataforma de despegue de los enigmáticos platillos voladores. Al paso nos saluda a un ramillete de huaraches, zapatillas tradicionales de cuero y suela de llantas recicladas. A los pocos pasos caemos en su mercado central. Los olores a elote tierno sobrecogen mi voluntad y caigo de rodillas a la merced de los placeres sencillos de la vida, de darle una mordida con todas las ganas a una mazorca caliente, untada de sal y chile picado. ¡No pica mucho! ¡Madre de eso! ¡Buenísimo! Para completar el improvisado almuerzo, avanzamos unos pasos para incluir las proteínas necesarias de toda dieta balanceada. Unos chapulines colorados con sal y limón. No, no te quedes con la duda. No hay que quedarse con la duda nunca. Gracias. Jamás te quedes con las ganas. No, no. Bien con ganas. ¿Qué? Dos. Miren, no, 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 no. ¿Qué dos? Muéstramelo. ¿Se ve? Sí. ¿Lo ves? Su carita. ¿Me lo voy a comer? Me lo como. ¿Cómo ha sido usted? Bueno, estamos comiendo todos menos este. Con la patita me lo como también? Si, todo. Por favor, hey. No, masticalo, masticalo. Otro por favor. Pero no nos podemos ir de Tulli a Hualco sin saludar a uno de sus hijos más queridos, Quirino Mendoza y Cortés, compositor y músico que se enamoró en la sierra de una linda jovencita que tenía un hermoso lunar junto a su boca. Y después de componerle una canción, ella aceptó alegremente casarse con él. Y para darle un final musical a esta feliz historia de amor, no queda más que contratar un viejo María Chirocal que se sabe de memoria aquella canción que se transformó en el himno popular de todos los mexicanos. Cielito lindo. Cielito lindo. No pasa cualquier cosa. Al volver en Nuevo México vamos a hablar con Salvador y Gabriela Maita, una pareja encantadora. El Ecuador. Bueno, nos come el tiempo. Quiero recordarle que usted puede mandar al Ecuador todo lo que quiera. Después le digo cómo lo puede hacer pagando los impuestos. Mientras tanto, vámonos a Nuevo México. En Nuevo México, Salvador y Gabriela Maita son una pareja encantadora. Ella es norteamericana y él es zaraguro. Ella le enseñó, o mejor dicho, le hizo perfeccionar su quichua a él, la americana, al zaraguro. Vamos a ver esta historia que me encanta. Bueno, mi nombre es Salvador Maita. Vivo aquí en Albuquerque, en Nuevo México, ya por muchos años, como 16 años. Bueno, estoy aquí básicamente por la familia y por mis estudios también, que me tomó muchos años aquí. Estudié inglés por tres años para pasar el TOEFL y luego entré a la Escuela de Medicina y me gradué en Medicina Familiar y Comunitaria. Y luego, bueno, hice un masterado también en Medicina Familiar en la Universidad de Nebraska Medical Center. Y ahora trabajo como médico familiar aquí en una clínica que se llama First Nations Community Center. Y también trabajo medio tiempo en la Universidad de Nuevo México como médico familiar también. Y también soy preceptor, ¿cómo se llama? Un preceptor es como un profesor de la universidad para estudiantes de medicina y eso también hago en la Universidad de Nuevo México. Bueno, y cuéntame, ¿dónde se conocieron? ¿Fue amor a primera vista? Cuéntame tú eso, más o menos. A ver, bueno, nosotros hemos conocido en la fiesta de Cumbe, en Saraguro, hace, bueno, 17, 18 años. Entonces, ahí El Salvador ha pedido un bailecito. Ahí yo estaba con unas amigas, me fui de caminata desde Saraguro a Cumbe y yo estaba vestida de otavaleña. Entonces, ahí ya. Entonces, hemos bailado allá y así era la primera vez. Entonces, muchos años después, cuando yo estaba en Albuquerque, la primera carta que estaba en el correo era de El Salvador. Entonces, y solo estuvimos así conocidos en Ecuador. Yo he vivido en Otavalo. Entonces, yo en Salazaca cantando, Otavalo cantando. Me fui a Saraguro también a cantar con mi grupo. Pero no estaba mucho en Saraguro, entonces más en Otavalo. Pero tantos años después, ya la primera cartita que llegó al buquerque era de Salvador. ¿Tú eres originaria de aquí, de Albuquerque? No, soy de Arizona. De Tucson, Arizona. Sí. Entonces, y bueno, he cogido mi licenciada así en español y antropología. Y de ahí me fui a Cuapo de Paz. Yo estaba en Cuapo de Paz en Bolivia. En Bolivia he aprendido a hablar escuchando el quechua. Entonces, yo estaba trabajando en Cochabamba, en las montañas, con gente quechua. Entonces, después de estar en Bolivia, ya me fui regresando a los estados. Y bueno, y entre ese tiempo también he conocido ecuatorianos que me han invitado a ir a Otavalo. Entonces, ahí me fui, inmediatamente después de Cuapo de Paz, me fui viajando con mi mochilita solita por Centroamérica. Y he llegado ya a Ecuador y he quedado con una amiga en su casa. Pero cuando me fui así pisando la tierra, yo ya estaba en casa. Era increíble. Y me fui aprendiendo así el quechua en tres meses. Me han dado entrevistas en radio allá en Ilumán. Y yo estaba cantando con grupo y haciendo la danza. Entonces, eso es parte de la historia. Entonces, es corazón a corazón. Es algo muy fuerte Ecuador. Es mi segunda patria. Háblame algo en quechua. Dime algo en quechua. Bueno, más si conan, yo que a Gabriela me cani, nina n'kushikushi me cani parlangapa conan, kai mashi Cristian Wang. Chai kai n'yokansi kai albukikipi, mikanchi, n'yokansi puringapa kai, pimi kongapa imatapa, shuhato n'kushikarinei parlangapa kangunawan kunan, yupai charingichi. Ahí está. Me convence. Sí. Bueno, y qué es lo que te atrae ti de la cultura? Bueno, soy judía, judía americana. Entonces, yo, bueno, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial, hemos perdido todas las comunidades allá. Si mis abuelos no han venido aquí escapando, bueno, no había mi familia. Entonces, siempre, yo soy única hija también. Entonces, siempre he sentido, bueno, que quería yo conocer un lugar para mí. Como mi comunidad, como he perdido así. No había cómo volver hacia Romania, Polonia. Yo sé muy bien dónde soy y tengo mucho orgullo de ser de esos lugares, incluyendo tengo parientes de Mongolia. Entonces, me fui a Ecuador y era como una conexión muy fuerte, muy profundo. Antes de eso, en la universidad siempre yo he andado con gente de otros países. Siempre he sentido lo más confortable, una conexión de corazón. Somos humanos. Tenemos toda sangre roja. Lloremos, lloramos, reímos. Entonces, esa es mi forma de ver el mundo. Y es muy inusual. La mayoría de gente de los estados, digamos, de Europa, no sienten así. Entonces, yo siento lo más confortable haciendo así, cocinando con mujeres así, campesinas o indígenas. Así, viviendo la vida, trabajando en la chacra. Estoy muy acostumbrada, muy contenta con la gente. Entonces, me fui a Ecuador y ya tengo familia por toda la esquina. Y siendo única hija, es increíble. Tíos y tías y otras mamás y papás y abuelos por todas las esquinas. Y también como canto, es una conexión de corazón, de la música. La música rompe barreras. Salvador, fue así como de sacarte la lotería con esta mujer, ¿no? Bueno, nos conocimos hace muchos años, ¿no? En Saraguro. Yo estaba recién terminando el colegio, yendo a la universidad. Yo terminé la universidad también en Ecuador. Y luego de graduarme en Ecuador de médico, decidí moverme acá con ella, básicamente. Pero siempre estábamos en conexión por muchos años. Casi como siete años que conocimos antes de decidir, digamos, moverme aquí a Estados Unidos. No ha habido ninguna barrera porque ella habla español, habla el quichua, y es una conexión muy rápida. Porque yo pienso que las barreras vienen cuando no hay comunicación. Pero en cuestiones de relación con la familia, con ella ha sido como cualquier otra persona, digamos, de Saraguro. Bueno, nunca había un Saraguro que se ha casado con una americana, nunca. Yo era la primera. Entonces, más que mil personas han venido al matrimonio por todas las comunidades. Hemos hecho un matrimonio tradicional en la comunidad por dos días y medio. Entonces, era algo muy inusual que nunca ha pasado. Y claro, la gente, wow, que ella habla quichua y está con la ropa. Y yo haciendo todos los quehaceres de una mujer en la boda debería hacer. Y yo me encanta la comida indígena. Digamos que me da, yo como. Entonces, y la gente también sorprendida por eso. Wow, que a ti te gusta la camya, tauri, chochos, así, mote, es el cuí. Entonces, claro, incluyendo tomando sangre de vaca. Porque han hecho así, han matado vaca para nosotros, para matrimonio, también para fiestas de bienvenido. Y hay que tomar la sangre. Si quiere o no quiere, si muena o muena. Entonces, claro, hay que compartir. También es lindísimo que la gente da la comida. Donde se van las comunidades, casa a casa, están regalando la comida. Y eso es divinísimo. Entonces, hay que comer y comer con gusto. ¿Cómo que dice cuando tiene frío? Chachay. Chirichiri micanchi. Menestinchichu hatun azua. Hatun es grande. Hatun, este, hierba luisa, té de hierba luisa. Por Dios manda, carahuangichi. Entonces, Gabriela, ¿tú cantas? ¿Cantabas en ópera? Ah, sí. Antes he cantado en ópera musical. Musical theater. Entonces, en el escenario, soy actriz. Entonces, y era modela también, antes de soltera ya. Hace muchos años. Pero, la música indígena, digamos, de donde estoy, siempre me coge corazón. He cantado también canciones de la India, con grupos de la India, de África. En México, en, este, así, canciones de México. Y, y al final, bueno, de Bolivia y en Ecuador, ya me cogió la corazón, así, canciones de Otavalo, de Saraguro, Chachpishka, San Juanito. Es la Chachpishka, es la música tradicional de Saraguro. ¿Cuánto te hago un pedacito de algo? Chachpishka, sí, eso también es un CD. Lastimosamente, no tengo una copia Christian para regalar, pero eso es un CD. Es la cappella, pues, ahorita. Ya, ya, ¿dónde te escuches que? Sí. Ya. Ya, 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 ya. Wow. Me gustaría que más den un saludo a la gente en el Ecuador y a los otros migrantes y que me cuenten un poquito, ¿qué es lo que le dirían a esta gente que se ha ido y a los que se han quedado en esta distancia que nos empuja cada día a buscar mejores condiciones de vida? Muchos saludos a mi familia que está en Ecuador y a mis amigos que están allá. Yo sé que todos los que están en Ecuador están haciendo patria también, están trabajando fuerte para sacar adelante al país. Y, bueno, también los que hemos migrado también a otros países como Estados Unidos, España, Canadá. Lo que hemos salido también estamos forjando para salir adelante y así sacar a la familia adelante. No. Bueno, quiero traducir en rápido lo que ella dijo. Es muy importante lo que ella dijo también para la gente que está en Ecuador y la gente que está fuera de Ecuador. Especialmente para los indignas, para los que estamos fuera del país y también en Ecuador, que sientan orgullosos de lo que son, que no dejen su vestimenta, que no dejen su tradición, que no dejen ser lo que son. Porque pasa mucho con nuestros inmigrantes indígenas que salen a otro país y a veces se olvidan de lo que son y eso no queremos que pase, ¿no? O tiene vergüenza. Y que no tengan vergüenza, que sean lo que son, que hagan conocer nuestra patria de lo que somos, ¿no? ¿Sí ven 593 ustedes acá? Excelente su programa. Le felicito a Christian. Siempre estamos viendo su programa y alguna vez estaba pensando dónde lo encuentro a Christian y lo acabo de encontrar hoy. Eso, un tremendo placer. Es un programa lindísimo. ¿Cuándo cocinamos juntos? Hay que cocinar juntos. Hacer un pastelito. ¿Con mi amada? ¿En tu casa? A mi esposa le gusta cocinar bastante. Ella siempre está cocinando y le gusta mucho. ¿Vasos, pasteles? No tenemos programa en el televisor, pero bueno. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Impresionante la manera como Gabriela Maita habla el quiche. Yo le envidio, quisiera hablar del quiche así. Y otra vez, como le dije hace un rato, me impresionó María Fernanda Jiménez, la canciller María Fernanda Jiménez, de la forma como se desenvuelve en todos esos idiomas. Eso le permite no necesitar traductoras y coger las ideas y poderlas responder inmediatamente. Al volver, vamos a hablar con Gloria Cedillo en el Mercado 10 de Agosto de Cuenca y estaremos atravesando el río Silencio en la isla Mariana Miller, un hermoso y paradisíaco lugar del Ecuador. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, Ecuador ya no soy. Tengo que recordarles que estamos en vivo, en directo desde Nueva York. La hora detrás mío debe ser más o menos como las 8 y 34. ¿Cuánto es? ¿Qué dices allá atrás? 8 y 31, hora de Nueva York, una hora de diferencia con Ecuador en estos meses de verano. Estamos en vivo, en directo, si no me creen, entonces llámenme a mi teléfono celular, pueden marcar en este momento desde el Ecuador, tendría que marcar 0013472091422. Está entrando una llamada. Y si es de los Estados Unidos solamente tiene que marcar 347209, 2091422. Claro que podemos salir, me está preguntando si podemos salir en vivo desde exteriores completamente. Es más, vamos a estar transmitiendo, vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo desde México. Hola, aló, era de Ecuador, pero colgó, seguramente le dio vergüenza. Entonces, los pases para México, nos vamos a México mañana, las identificaciones de prensa. Yo fui a Grafitec, una extraordinaria imprenta que es de propietaria de ecuatorianos, Guillermo Correa y su esposa Yadira, encantadores. Cuando quise pagar me dijeron, no, no, no tienes que pagar absolutamente nada. Es una extraordinaria relación que tienen ellos con su comunidad y me dijeron, tú vas a trabajar allá, no te vamos a cobrar por eso. Necesitamos más gente así que nos ayude a viajar más, porque como les dije al principio, estos viajes son financiados, son autofinanciados, no son financiados de ninguna manera por los medios públicos, no hay presupuesto para estos viajes. Bueno, vamos a continuar inmediatamente. Estamos en, primero que todo, tengo que mandarle en el tercer bloque, el tercer bloque siempre del programa, es el bloque de mi amada Natalí, que en este momento está en casa mirándome, acá en Nueva York, con el gato Marius al lado de ella y están seguramente celebrando las ocurrencias de este programa. Entonces, un saludo para ella. Hemos vuelto a hacer nuestro segmento de Cocinando con mi amada, gracias al arroz San Isidro, debido a la premura que tenemos porque nos vamos de viaje mañana a México, estamos haciendo un recuento de nuestros mejores momentos en 593 Ecuador. Pero les prometo que ya volvemos a la cocina y les voy a mostrar lo bello que queda el arroz San Isidro en su casa. Rendidor, bonito, grande, bello. Un arroz extraordinario, un arroz envejecido para que le dé la mejor calidad de arroz que usted puede imaginar. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con Gloria Cedillo. Gloria Cedillo tiene su local en el Mercado 10 de Agosto y la conocimos gracias al arroz San Isidro. Gracias. Gloria Cedillo. A través de sus mercados y lo que consumían. Cuéntanos un poquito cuándo abrió este local, o sea, ¿cómo fue ese día? Hace 40 años. ¿Quién lo abrió? Yo. ¿Sulita? Sí. ¿Cómo era Cuenca en aquel entonces? Era bastante poblado, aquí había más gente. Teníamos bastante clientela. ¿Y ahora? Ahora también, a pesar de que no hay mucho parqueadero, sí se vende. Tenemos, gracias a Dios, un excelente cliente. ¿Cómo se le ocurrió poner este negocio? ¿Tenía experiencia con esto? No. ¿Cómo empezó, pequeño? No, así mismo, grande este índice. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se financió en aquel entonces? ¿Una mujer sola a hacer eso? ¿Una muchacha? Sí, con la ayuda de Dios, con la ayuda de los mismos proveedores. ¿Le daban crédito? Sí. ¿Cuáles eran los productos básicos que se consumían en aquel entonces? Sí, los productos de la Universal. ¡Mira! El arroz, San Isidro. ¿Cómo ha cambiado la gente en aquel entonces? ¿Usted usaba qué tipo de shampoo utilizaba? Casi en ese tiempo no había shampoo. No, solamente se bañaban con el jabón ales o el perla, que eran eso, nada más. Ahorita ahí hay mucho lujo. ¿Se bañaban con el jabón perla? Sí. ¿Y eso no era bueno para el cabello, para mí, para la piel? Pero ahí está, este no había más. ¿Y ahora? Ahora ya hay una infinidad de shampoo. Ahorita ya hay de todo. ¿Cuánto costaba, cuánto costaba una libra de arroz cuando usted abrió un negocio? Era azúcar. Y ahora una libra de arroz. No, 40, 20, 20 reales haya sido. ¿Se acuerdan de un año? ¿Y el azúcar? Cuando se dolarizó era 500 mil, un quintal, 500 mil azúcares. ¿Un quintal? ¿Y ahora? Ahora el azúcar cuesta 38 al quintal. ¿Y en aquel entonces? ¿Qué se acordará? ¿Cuánto sería? 20 dólares. Tal vez sería menos, no me acuerdo. Imagínense, 40 años. ¿Cómo cocina el cuencano? ¿Cómo le gusta el cuencano el arroz? Que es una parte fundamental. El arroz le gusta que sea grueso, suavito, blanco. Y el sabor, el sabor es lo más. ¿Pero en Ecuador importaba mucho el arroz o importa mucho el arroz? Antes sí, ahorita como ya llegó el San Isidro, el inicial le reemplace. ¿Es decir que usted tenía una buena experiencia con este arroz? ¿Cómo sabe que tiene una buena experiencia? Por lo que ya empiezan a comprar, ya les hacemos probar, verán, el arroz San Isidro. Si se está muy rico, bueno, vuelven a llevar y se va vendiendo ya por quintal. El arroz de la sierra, particularmente en Cuenca, se cocina diferente porque el agua no hierve. Entonces hay que tener más, un arroz que se acomode. Sí, más durito. ¿Usted va a cargar esto? Sí. ¿Solita? Sí. Déjeme ver si yo curo. Ya. No, usted no sabe, usted no se puede poner esto. ¿Quién le enseñó a hacer esto? Es que el amor al trabajo no ya se hace todo de sus cosas. Y hace todo el tiempo carga un quintal. Esto es un quintal, ¿verdad? Sí. Son 100 libras, casi 50 kilos. Sí. ¿Y usted hace esto todos los días? Claro. Con razón que se mantiene forma. Pero, a ver, vamos a ver si es verdad. Me cambié de lugar. ¿Con qué facilidad? Acá madre. ¿Con quién trabaja usted acá? ¿Quién le ayuda? Mis hermanos. ¿Hermano? ¿Marcelo? Sí. Y Carmen dos. Ya. ¿Y todas sus solteras, sus hermanas? No, no, solo yo soy soltera. ¿Y hasta cuándo va a trabajar? Hasta cuando Dios quiera, hasta cuándo se pueda. ¿Y usted se va de vacaciones? Casi no. ¿Nunca? No. ¿Siempre está pendiente del negocio? Es que no hay cómo abandonar. Dos libras de sésamo, decían. ¿Amigos y parientes fuera del país tienen? Sí. ¿A dónde? En California. ¿No le quiere mandar un saludo que están viendo aquí en este momento? En Boston también tengo. ¿Mándenle un saludo? Mis queridos hermanos, yo espero que estén muy bien. ¿Y que vengan a conocer? Y que vengan pronto para estar iguales. ¿Y usted no se quiere ir a vivir fuera de Estados Unidos? No. ¿Por qué? A mí me gusta esta tierra. Aquí es lindo. Aquí es paraíso el Ecuador. Muchas gracias. En vivo y en directo, 8 y 40. Gente, hemos recibido algunas llamadas en el teléfono celular desde el Ecuador, alguna aquí desde Nueva York y New Jersey, pero les digo que estamos en vivo y en directo de los estudios en los Estados Unidos, en Nueva York. Quiero recordarles que usted puede mandar lo que quiera al Ecuador, pagando los derechos, los impuestos, con tal de que no pese más de 109 libras y no tenga un valor mayor a los 2.000 dólares, utilizando los servicios de Expresito Carga desde cualquier parte del Ecuador, perdón, desde cualquier parte de los Estados Unidos a cualquier parte del Ecuador. Eso lo hace Expresito Carga. En este momento vamos a ir al oriente ecuatoriano. Un amigo mío, Marco López, tiene una hermosa propiedad, una cabaña. El teléfono de acá, por si acaso, es el 347-209-1422, el mío, el mío, mi teléfono celular, aquí. Y si me llama del Ecuador, tiene que utilizar el 001-347-209-1422. Nos llamaron o estábamos en cortes comerciales y tengo algunos mensajes que no sé si tengo el tiempo para leerlos o dónde están, si están, si están. Bueno, ahí está. Hola. Aló. Hola, hola. ¿Estás ahí? ¿Te oigo? Aló. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Aló, Cristian, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien. Dime tú, ¿cómo estás? ¿De dónde me llamas? Pues te estoy llamando de Quito, Ecuador. ¿Cuál es tu nombre completo? Y ya está el programa 593, Ecuador. Oye, ¿cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? Uy, se me cortó, se me cortó. Se cortó la llamada. Es que están entrando muchas a la vez. Aquí hay otra que está entrando con video. Uy, mejor no destapo, no destapo. Espera, que hay una llamada. Espera, espera, espera. Hola, aló. Después hablamos. Hola. Háblame duro. Se fue. Ese es el problema de la comunicación con el celular, no es de nada. Vamos a continuar entonces. En esta isla, Mariana Miller, de mi amigo Marco López, hay una hostería hermosísima. Yo me levanté esa mañana y pensé que estaba en el cielo. Sentía el olor emanar debajo de la cabaña, de la naturaleza. He escuchado a los pájaros, a los insectos, respirar. Estaba impresionante. Estaba tan inspirado que me fui a caminar por el río, caminar por el río del silencio. Siento que voy caminando por una gran boca, la ventadura perfecta y blanca, señalándome el camino. Hacia el final. Aplausos. 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 Eso es importante, pero también es importante regresar a un momento donde se piensa que el silencio existe. El silencio no existe. El silencio no existe porque no hay el vacío absoluto donde coexisten las especies humanas y animales que poblan este planeta. No existe el silencio. Existe esto. Es un silencio que parece que fue el silencio porque no escuchamos, porque no escuchamos a la naturaleza. ¿Saben por qué no escuchamos a la naturaleza? Porque las calles de Nueva York, las de París, las de Berlín y las de todas las grandes ciudades del planeta apagan esto. Ni bueno ni malo, es diferente. Por ahora, no Nueva York, no París. El casi silencio del oriente en el Ecuador. Dicen Nyukanchi Rumikama, es decir, Mikama de piedra. Estas son piedras del dicho popular que dice, si piedras trae, ¿cómo es? Río suena. Si el río suena, piedras trae. Es un dicho popular. Se llaman cantos rodados. Son productos de la emanación de volcanes del interior de la tierra. No salen con esta forma. Obviamente se hacen esta forma porque van a través del recorrido por los ríos. Rodando una contra la otra. Haciendo ruidos al bajar. Entonces también me lleva al arte popular mexicano que dice, de piedra de ser, la cama, la cabecera, la mujer que a mí me quiera. O mejor me voy con la otra piedra que es la piedra, la piedra en el camino. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era andar. Rodar. No, andar por la cámara viajera. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Y de vez en cuando se me pone una piedra en el zapato. Y las devuelvo al camino. Buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea. Llegó la hora de descansar. De piedra de ser, la cama, la cabellera, la mujer que a mí me quiera. Me río porque está llamando por teléfono. Pero debido a mi teléfono, ahí está sonando mi teléfono celular. Esto es improvisado. Como este programa es en vivo y mis características siempre han sido de hacer las cosas como así, espontáneamente, se me ocurrió dar mi teléfono en los Estados Unidos y la gente está llamando y mandando un mensaje. Pero tengo dificultades de conectarlo con este micrófono. Pero vamos a seguir intentándolo después de este corte comercial. Regresamos con el 347, el número de acá, 347. Si marca del Ecuador es el 0013472091422. Si llama de cualquier parte de los Estados Unidos o Canadá, donde nos están viendo también, marque el 3472091422. ¿Alguna vez hay que poner el 1? ¿Tengo una llamada? Hola. Hola, buenas noches. Hola. Hola, hola, hábleme duro. Buenas noches, ¿aló? Buenas noches. Te escucho, te escucho, habla duro. Buenas noches. ¿Quién es? ¿De dónde me llamas? Sí, estoy llamando de Manta. ¿Manta? ¿Qué te parece? ¿Cómo está? Y unos patacones en manta con pescado frito. ¿Cómo te fue? Qué pena. Esas son las... Se cortan las llamadas porque la gente no me escucha. Parece que no escucha a través de mi teléfono celular porque estamos improvisando. Normalmente hay un aparato acá especialmente para las llamadas que entran de cualquier parte del planeta. La semana entrante vamos a transmitir en vivo, en exteriores, desde México, el programa 593 Ecuador. Nos estamos yendo mañana de viaje para preparar eso, hacer entrevistas, compartir la trágica realidad que está viviendo el pueblo mexicano y ponernos solidarios con ellos. Otra llamada, sí. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Hola. Yo te escucho, yo sí te escucho. Hola, Cristian. ¿Con quién hablo? Hola, 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 buenas noches. Te oigo, yo sí te oigo. El problema es el delay. Lo vamos a arreglar la semana entrante. Entonces, mientras tanto, ¿a dónde nos vamos en este momento? A un corte comercial y regresamos enseguida con más 593 Ecuador en vivo y en directo de nuestros estudios en Nueva York. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.